y hola todos y bienvenidos a un nuevo video de informadox para que chicos porque ya va siendo hora después del caos que fue formatear dinero donador necesitamos rehacer las cosas en el canal y conseguir nuevas series, nuevos juegos y rellenar días porque hay algunos días que no estaban llenos y bueno en general ha sido un caos estos días ha sido un caos, no ha habido videos o ha habido videos cuando no ha aparecido y eso si que no puede ser, vale empezamos con el abrio que como siempre a medida que Pacho vaya hablándolo lo vais a tener en pantalla empezamos con los lunes, los lunes habrá Botania Garden of Clash vale, como muchos sabréis pues es la nueva serie que hay en el canal que sustituye por así decirlo entre muchas 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 comillas a puro Soundcraft, vale, simplemente pues es como la serie grande que hay ahora mismo en el canal vendrá otra más grande vale, final de febrero o marzo puede que por esas fechas ya esté no prometo nada pero por esas fechas habrá algo diferente, vale los martes, Smite, es decir que Smite va a ser una serie fija en el canal eso quiere decir que va a estar, voy a subir un video todos los martes hasta que me aburra muchísimo del Smite o hasta que lo cierren, vale será una serie fija y la subiré pues todos los martes es una justa, una conquista, una arena, una partida del día, una liga o lo que a mi me apetezca con el dios que a mi me apetezca y lo que sea, vale, pero habrá Smite los martes los miércoles server play, ya sea yo solo, jugando con amigos, un video de 10, 15, 20, 40 lo que surja, a lo mejor incluso es un video que solo soy yo jugando, no soy yo hablando lo dudo mucho, seguramente sea yo hablando, pero nunca se sabe los jueves, los jueves, minimapa, digo, o mapa a secas de Minecraft un CTM, un CTMA, un mapa de aventuras, cualquier cosa, vale cualquier cosa estaría introducida dentro de los jueves, un mapa de aventuras de Minecraft, cualquier cosa los viernes, un juego random, que significa esto, pues que puedo grabar cualquier juego por ejemplo, esta semana me apetece grabar Paladins, pues tenéis una partida de Paladins la semana que viene, pues si me da por empezar un juego nuevo, por ejemplo Team Fortress, que me gustaría jugarlo pues cojo y me lo paso, o Portal, cualquiera de los otros Portal, pues a lo mejor estamos un mes jugando a Portal hasta que me acabe el juego, o yo que si, cualquier otro juego que a mi me apetece jugar así aleatorio pues lo grabo y lo subiré los viernes los sábados por ahora no hay nada, repito, por ahora no hay nada, vale, hasta que se me ocurra algo o meta una serie, que posiblemente esté reservado para algo que, como haya dicho antes, vendrá a finales de febrero, principios de marzo o más tarde, vale, no prometo nada, pero intentaré tenerla lo más pronto posible el domingo tendremos lo que teníamos antes o sea, un tutorial, una review o cualquier cosa que me sugiráis por ejemplo, los últimos tutoriales que he subido han sido todos el mismo día de Curse y Curse Voice que os recomiendo verlos porque podéis hablar conmigo por esa aplicación vale, y bueno pues en general, un mod que me pongáis en los comentarios, o no sé, un programa que me digáis eh, hazme una review básica del MCBit pues yo me documento, busco, tal y lo hago vale y hasta aquí el horario otra cosa que tengo que decir es que bueno, como ya os podéis imaginar en mi canal no hay horas en el sentido de a las 6 se sube se sube el vídeo, o a las 7 de la tarde no, a mi cuando mi vídeo esté subido y yo haya tenido tiempo para configurarlo lo publico y ya está intentaré que sea una hora asequible no a las 4 de la madrugada ni a las 9 de la noche porque hay gente que no podría verlo sino, generalmente por la tarde entre las 3 de la tarde y las 8 de la tarde intentaré publicar todos los vídeos incluso algunos los publicaré por la mañana para que todos podáis verlo, vale terminado el tema del horario vamos a pasar a otras cosas que han pasado en el canal durante estos días, vale lo primero, he cambiado de editor y me gustaría saber vuestras vuestra opinión, vale como veis la calidad del vídeo si os gusta, estoy subiendo vídeos a 60 fps espero que os gusten este no sé si está a 60 fps porque no sé por qué estoy grabándolo a 20 no entiendo muy bien, de todas formas es un vídeo informativo no hay nada de gameplay así que no necesitáis verlo a 60 fps de hecho, yo supongo que alguno ya se habrá puesto en alguna otra pestaña mientras me está escuchando hace bien, aprovechando el tiempo así que nada eso que os parece la edición os gusta más o os gusta menos es decir que esta edición me cuesta mucho más que la que hacía antes por el tema de los vídeos de la música edito mi voz por separado los banners que pongo para indicar cada música entonces a mi me lleva más tiempo y espero que os guste más decidme que os parece y otra cosa que quería preguntar es en los vídeos de minecraft así normales queréis que haya una sola canción a lo largo de todo el vídeo o... vaya hombre me ha echado el servidor de Hypixel y ahora hace más que sin skin vale vale, bueno pues volvemos a estar en el en el lobby de Hypixel en fin cosas raras y tenemos un slime por aquí andando como estaba diciendo la edición ahora es mucho más muy diferente a como era antes y me gustaría vuestra opinión con respecto a la música si queréis que en los vídeos de minecraft haya una sola música una sola canción durante todo el vídeo o que haya como hasta ahora que hay más de una canción se van cambiando con respecto a los banners que salen en la esquina superior izquierda si os gusta o no os gusta cambiaréis la posición el estilo os molesta o no os molesta también me gustaría saber toda vuestra opinión mi voz que tal se me oye porque estoy editándola también antes no la editaba simplemente subía o bajaba ahora la edito le doy un poco más de volumen la normalizo la estabilizo un poco para que no haya picos para arriba y para abajo y me gustaría saber qué opináis cómo está y si os gusta o no os gusta y por último como ya he dicho antes la calidad del vídeo que os parece si la veis muy mala muy buena la mejoraríais no la mejoraríais o qué haríais es decir que no puedo subir vídeos a 1080p por culpa de mi internet ya me da mucho tiempo de subir un vídeo normal a 720p a 60fps subir un vídeo a 1080p a 60fps me costaría bastante más estoy intentando subirlos y a lo mejor en unos meses encontráis un cambio pero no aseguro nada y creo que ya otra cosa que estoy pensando ahora mismo es que tengo dos series en mente las cuales para las cuales no hay sitio en el horario entonces si para ese entonces cuando empiecen las dos series porque encima solamente empiecen a la vez no hay sitio el jueves o el viernes pasaría a ser un día de serie de Minecraft no estoy igual al 100% porque incluso a lo mejor hay algún día que pueda aprovecharlo y repiñar un poco de tiempo y subir dos vídeos en el mismo día o algo pero no aseguro nada de dos formas cuando empiecen las dos series ya haré otro informados para deciros cómo serán las cosas así que nada ahora sí que sí espero que os haya gustado dar like, suscribiros, etc. y hasta el próximo vídeo adiós y y